En los años 70, la Universidad de Costa Rica fue la primera universidad en aceptar estudiantes con algún tipo de discapacidad física. Desde entonces, trabajamos en diferentes áreas en torno a la discapacidad para asegurar la mayor equidad e igualdad de oportunidades para la población, tanto estudiantil como fuera de nuestra universidad. Estamos reunidos los cuatro grandes proyectos que tiene la Universidad de Costa Rica en la materia de discapacidad. Está la CIMAT, como dijiste, que es la comisión institucional, luego está PROIN, PRODIS y el CASET. PROIN, que es el programa de inclusión de personas en condición de discapacidad cognitiva acá en la universidad, que bueno, como ya bien lo dijo Miltres, es un proyecto que se enfoca a incluir a las personas que tienen discapacidad cognitiva en la educación, bueno, específicamente, ¿verdad? Además, también está PRODIS, que es un programa que recoge todos los proyectos y programas de la universidad que trabajan en torno al tema también de discapacidad, de repente apoyando, asesorando y también generando estrategias en conjunto para trabajar. De igual manera, el tema de discapacidad. Bueno, el CASET es el Centro de Asesoría y Servicios de Estudiantes con Discapacidad y nos toca proveer servicios de apoyo, ayudas técnicas a la población estudiantil que ingresa para continuar una carrera en la universidad y graduarse al final, integrarse laboralmente de manera apropiada a nuestra sociedad. Trabajamos con población con diferentes condiciones y están integrados, reciben apoyos, acompañamiento y graduación en este proceso universitario, equiparando las oportunidades y la equidad en todo lo que son los procesos, desde el proceso de admisión a la universidad hasta la permanencia. En la Expo UCR 2015 pudimos compartir con el público asistente esta trascendental labor que asegura la oportunidad para todos y todas y una mayor equidad en cuanto a los derechos humanos. Bueno, el peso que tiene es que la Universidad de Costa Rica, como la principal universidad que hay a nivel nacional y la más grande, la más vieja también, pues ha ido marcando la pauta en el ámbito de la discapacidad. Tan es así que incluso antes de la ley 7600, ya la Universidad de Costa Rica, el Consejo Universitario, había adoptado una serie de políticas inclusivas para población con discapacidad.